Y en Tunja, una menor de sólo 13 meses fue abandonada dentro de un vehículo. Los vecinos que les alertaron a las autoridades tuvieron que romper los vidrios para sacar a esta pequeña del vehículo. Ángela Porras adelanta con información. Muy buenas tardes, pues a esa hora, esa menor de apenas 13 meses, esta pequeña bebé, es valorada en el Hospital Metropolitano de Tunja y tiene algunos signos de deshidratación. Pues cerca de las 2 de la mañana, los vecinos del sector se percataron de algunos ruidos, pero no fue sino hasta la mañana de hoy cuando se dieron cuenta que adentro de este vehículo estaba la menor abandonada. Aquí la historia. La madrugada del lunes, un inusual ruido despertó a los vecinos del barrio Doña Eva en Tunja. Con la luz del día, se percataron que el sonido venía de un vehículo parqueado. En su interior, había una bebé de 13 meses. Ella manifestó que habían llegado a esa zona para hacer una visita y que por el frío que estaba haciendo no habían sacado la niña del vehículo, que después se habían quedado dormidos, olvidando su bebé dentro del vehículo. En el carro también habían botellas y latas de cerveza. Los policías tuvieron que romper los vidrios para liberar a la menor que fue trasladada al Hospital Metropolitano con signos de deshidratación. No se evidencian signos de violencia, se presentan signos de descuido, sí, y de deshidratación, como mencionaba, e insisto, está en proceso de estabilización, ya fue estabilizada. La madre de la menor llegó horas después del rescate de la niña a recuperar el vehículo y a su hija. La pequeña de 13 meses quedará bajo custodia del bienestar familiar. Y volvemos con noticias.